Queremos hacer un experimento social de ver cuántas personas comen de un burro de esos y ver si es cierto que si es uno de los más grandes o el más grande de Monterrey. A simple vista, como ve mi amiga Cachita, ¿cuántos burritos cree que se pueda comer? Ni la mitad. Pues yo creo el cuarto, un cuarto de burrito. Quiero mostrarles la diferencia del taco de la tortilla normal. Miren ustedes el tamaño, aquí, lo pueden observar con sus propios ojos. ¿Qué onda mi raza? Nosotros somos... ¡La invasión de Big Confession! En esta ocasión mi raza nos dejamos caer hasta tierra propia porque venimos a probar el burrito más grande de todo Monterrey. Se dice que está muy grande gordito, lo vimos ahí en redes sociales y quisimos venir a experimentar el momento carnal y ver si es cierto que si es uno de los más grandes o el más grande de Monterrey. Y aparte dicen perrío que los guisos están bien ricos, que traen varios acá, son los chivos que son guisos caserones, ahí la doñita te va a preparar. Estaba viendo que más o menos el burrito varía entre un kilo y un kilo y medio. Viene gordo, eh. Y bueno, viene un choncito porque trae... ¿Y sabes qué es lo mejor compadre? Que la tortilla es 100% casera, perrío. Estaba haciendo las tortillas al momento, es algo que vimos ahorita también. Estaba con la tortilla así, con el palo, echándole carnal, entonces es algo también muy bueno. Oye, venimos todos los perrillos, trajimos a compas que queremos que, como estamos flaquillos, queremos que suban poquito porque... No, deja tú de eso, queremos hacer un experimento social, de ver cuántas personas comen de un burro de esos, cuántas personas flacas, delgadas, normales. Andamos de curiosones, lo bueno que no es que no nos den curiosidad de otra manera, no, porque no, está cabrón. No, ni merga. El día de hoy andamos de manteles largos, nos acompañan mi compa, el güero, de madre por la calle y la tremendísima cachita, eh. Compadrecito, esto que estoy viendo pura imitación, compadre. La compa, compadre, la cachita. No, compadre, nada más veo la cachita y se me antoja un pinche cumbión. Como quiera, qué edición va a dejar un video de cachita para toda aquella gente que no la conozca. ¿Qué onda cachita? ¿Cómo andas? ¿Traes hambre o no? Un level y bye, level y bye. Güero, ¿qué rollo güero? Que tranza, no, todo chido. Güero, el que nos acompañaba en CDMX, allá aquel lado. Que están viendo a Santa Fe Clon, El Tornillo y el hijo de Canela Vérez. Entonces, para darle contexto, él es Cachito, el hermano de la cachita. Ahí estamos, Rastra. El güero, madre por la calle, mi compadre, el chino. Este, pues bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Todo chido, todo chido. Sí, hay que darle fuego. Vamos a darle fuego a la tripa. No se diga más, vamos a darle directo ahí al puesto. Vamos a ver qué tienen. Vamos a ver qué guisos manejan, carnal. Qué tipo de tamaños también ahí manejan. Y más que nada los costos, para que ustedes sepan. Y ahorita vamos a ver qué rollo. Buenas doña, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia, oiga. ¿Y aquí cómo se llama aquí el negocio? Borrito Doña Male. ¿Y quién es Doña Male? La misión es no rendirse. ¿Qué onda doña? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Doña, le voy a hacer una pregunta. A simple vista, como ve mi amiga cachita, ¿cuántos burritos cree que se pueda comer? Ni la mitad. Pues yo creo el cuarto, un cuarto del burrito. Pero el más chiquito, ¿eh? El más chiquitito. Le va a sacar un taco así, ¿qué es tu compadre? Oiga, quería preguntarle, ¿es cierto que aquí tiene el burrito más grande de todo Monterrey? Aquí mero, aquí es. ¿Sabe cuánto mide la tortilla, oiga? ¿Aproximadamente? ¿Aproximadamente? ¿Qué será? ¿A medio metro? No sé. ¡A medio metro! ¿Nos la podrán mostrar, compadre? Sí, nos pueden mostrar la tortilla, oiga. Por favor. Claro que sí. Es más, si nos puede ir preparando. Bueno, que hagan este. Que lo hagan. Ándale. Ok, pero mientras ahí muéstranos la tortilla. Parece pizza, ¿no? Sí, va. Mira. Ay, güey, es una cobija para cachito, ¿no? Mira cómo es un cobertor. Un cobertor. Oiga, ¿y qué precio tiene el burrito, el gigante? El gigante vale 85. ¿85 pesos? Pero varía el precio según el guiso. Ok. ¿Cuál es el más caro? Ese es el más caro, el de 100 pesos. ¿85? ¿El de 100 pesos? Sí. Ok. ¿Y qué guiso viene siendo? ¿Cómo? ¿Y qué guiso viene siendo? ¿O qué guiso maneja? Sí, el yumbo se lleva picadillo, deshebrada, papitas, nopales o huevo te vale 85. Ajá. Ya si lleva chicharrón verde, chicharrón rojo, queso o asado te vale 100. Ok. Y aparte de los burritos, ¿qué más maneja? Taquitos de maíz y gorditas de maíz. ¿También las de maíz son recién hechas? Sí, recién hechas. ¿Gorditas no maneja? Sí, también gorditas. Ok. ¿Y qué precio tienen las gorditas, los tacos? Las gorditas 18 pesos y los taquitos a 13. ¿Qué guiso te gusta, Gachita, a ti? El huevito con chile. ¿El huevito con chilecito? Sí, el chimón, chimón. ¿Y qué más? ¿El burrito le puede echar varios guisos? Eh, pues de todo, de todo. Cuatro por cuatro, todo este reto. ¡Ay, chau! Eh, güey, mira, güey. Es todo el comal, güey. Ay, la madre, güey. ¡Hala! Oiga, ¿y si se le venden mucho el burro gigante? Sí, sí se venden. ¿Al día cuántos le compran más o menos? Unos 15. ¡Hala! ¿Cuántos burros cree usted que yo me coma esos? Uno. A ver, eh, viene de todo, está segura, güey, porque el burro está muy, está, viene bien grande, la verdad. Gachita, a ti te vas a comunicar con la desabrada. Mamón, mamón, ya está. Oye, yo le quiero preguntar, ¿usted alguna vez se ha podido comer un burrito así completo? No, no. ¿De acaso uno de los minis? Uno de estos. Oiga. A comparamos a la cachita de un mini, güey. No, no, uno de esos, cuate. Cállate. Este es el mini. ¿Es el mini? Sí. ¿Y de ahí cuál le sigue? De aquí sigue el chico. El mini, ese es el mini, güey. Entonces, ¿de ahí sigue el chico? ¿Ida? De ahí el chico. ¡Hala! Entonces, está como lo de la familia peluche. Sí, compáre. ¿Qué vas a llevar, amigo? ¿Qué dice? El chico, el miserable, inmenso. Sí, güey. Eso es todo, güey. El chico es el mediano. Eh, no, oigan. ¿Y los dos iguales, compáre? No, 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 no. No, 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 no. Chico mediano, grande. Doña, ¿y desde cuánto tiempo tienen trabajando aquí? 30 años. Y nosotros nos vamos enterando apenas que aquí en Monterrey existe el burro más grande. Oiga, ¿nos puede decir dónde están ubicados? Estamos ubicados en Lagos de Moreno, 255, Tierra Propia, Segundo Sector. Eso, el barrio de Lupita TikTok, eh. Yo tengo otra pregunta. ¿Usted empezó haciendo los tacos chiquillos y luego estos grandes o cómo? ¿Por qué lo empezó a hacer así de grande? Yo los empecé a hacer chiquititos, chiquitos de esos chiquitos. ¿Eso me los entregué yo, compáre? Ese es el mini-me. Ah, es el Gian. Es el taco normal. ¿Y luego, doña? Y luego, entonces, para los niños de la escuela por un taco chiquito y luego ya la gente me empezó a decir, ¿por qué no hace más grande? Y luego ya pedían más grande y más grande. ¿Cree que se puede preparar uno más grande todavía? Pues una parrilla más grande. Pues sí, pero ya no va a caber aquí en el chico. Si nosotros le conseguimos la parrilla, ¿usted está dispuesto a hacernos un burro más grande? ¡Claro que sí! ¡Eso! No pare, un burro de unos 10 kilos. ¿Te imaginas? ¡No, me caí de los ojos, pa! Oye, vamos a necesitar tres doña Males, ¿va? Para que estén paloteando. Sí, carnal. Uno de cada lado. ¡Cachita, ¿de qué lo quieres? ¿Surtido? ¿Surtido? Sobre, sobre, sobre. Pero que traiga huevito, ¿va? Porque es el... Es que le gusta mucho el huevito a Cachita. ¡Eh, a ver, los flacos, vénganse para acá! Mira, ya le está echando los frijolitos. ¿Le ponemos los huevitos? Mira, 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 Cachita. ¿De qué más le echan, güero? ¿De qué más lo quieren? Cachita, fácil, es de burrito. ¿De qué más lo quieren? ¿De qué más tiene que va? De chicharrón asado. Quesito. ¿Le pongo chicharrón? Mírale, 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 güero. Mira. Un burrito accidental nuclear, ¿no? ¡Ay, sonrisos! Pero le va con quesito y la quesito. ¡Uy, ese está sensacional, güey! Ese se mira muy bueno. ¿Y qué te vas a comer? ¡Oh! ¿Y qué te vas a comer? Un burrito sin pelos. Mira, 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 ¿te acordó? Mira, 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 qué chicharrón. ¿Qué está ahí? ¡A la verga! ¡No mames, mi perra! ¡Eh, está súper grande, eh! Sí, está súper grande. Estamos hablando de que, miren, más o menos ahí sin tocar, una cuarta, dos cuartas, dos cuartas y merri. O sea, sí está bien grande. Mira, compadre, platos de pastel, güey. Eso nunca puede faltar, carnal. Eso nunca puede faltar. La casa nada más tiene como 10. Échale, échale. O sea, ahora sí nos acomodamos, ahora es que nos lleve ya. Mira, gordo, ya no va a servir. Es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Mira, cachita. Sí, aquí hay. ¿Verdad? ¡Hala! Ese puede ser un pastel, ¿no, oiga? No, no, sí. No, sí está bien, así déjalo. Ese puede ser un pastel. Yo cuando cumpla años quiero ese pastel. No, pero le falta más volumen, compadre. Sí, sí. Es como unos dos kilos. Tú compas uno de 10, uno grande, compadre. Bueno, ¿qué sé? Porque eso es una fondant, perro. ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a acomodarnos, mi gente, y ahorita regresamos. Bueno, bandita, ya estamos aquí. Ya agarramos asiento. Lugar y tabla. Lugar y tabla, compirri. Oye, gordo. Quiero mostrarles la diferencia del taco de la tortilla normal. Miren ustedes el tamaño, aquí. Lo pueden observar con sus propios ojos. ¿Lo están viendo? Yo también. Ahora yo quiero enseñarles un cuerpo de la forma normal. Y ahorita que no está valiendo. Oigan, pues vamos a ver qué onda. Oigan, no, huerco. Vamos a ver qué onda. Vamos a partirlo, carnal. Este, a ver. Vamos a ver qué show. Ese perro, y todavía hay repollo para que le eches. Y todavía hay repollo para que le eches, carnal. ¿Para ustedes? Eso es para mí. Es el más grande para ti, gordo. Espérate, güey. ¿Algo bien, mi güey? ¿Va de aquel lado? ¿Para que lo partas, güey? Ah, me lo van a partir como... ¿Parte la parte, güey, güey? Cálmate, 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 cálmate. Tranquilízate, tranquilízate. Bueno, la van a partir como rosca de rayos de municipio. Van a hacer puros pedacitos así chiquititos. En rebanaditas. Oye, si aquí todavía le puedes echar repollito, salsita. Este, la verdad que está muy empachado, güey. Esta parte pesa más o menos un... Le calculo yo un kilito y medio. A esto nomás viene muy... Agarré la parte muy gordo. Este más o menos fue 300 gramos. A ver. Sí, sí, aquí sí. Está miche, miche. Le hace todo el peso aquí en medio. Está bien empachado, miren, güey. Está bien gordo, güey. Este viene mixteado, güey. Y este... Y la agarramos de huevito de acá. La verdad no sé ni qué viene, pero... Este es de huevo, chicharrón, queso y de cebrada. Eso, huevo, chicharrón, queso y de cebrada. ¿Quién estudió, quién estudió? Espérate, quichita, espérate, quichita. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, quichita! ¡Mírala, mírala, mordidón, mordidón! ¡Mírala! ¡Ey, se le ve un pellizquito así va al burro! Oye, le voy a decir, cachita, ¿ya viene? ¿Ya viene? ¿Qué haces, cachita, compadre? ¿Qué hizo? ¿Le comió o le pellizcó la madre? La mordida dice, ahora que hay de postre. Así va la mordidida. Oigan, si está la diferencia muy grande este... Pues viene normalito, viene bien, viene empachado también. Es un taco de amor, ¿va? Viene para un taco... O sea, para ser un taco así normal también viene bien empachado, carnal, la neta. ¿Qué te parece tú, flaco? No, otro rollo. ¿Ya le sacaste el chamuco? ¿Qué tal está, güey? ¿Qué tal sabe? No, sabe con madres, güey. ¿Sí está bueno? No, sí está... Está, dice Dora, Dora, la explora, Dora. ¡Delicia! ¡Ah, huevo! ¡Este huevo es, bota! ¡Bota! ¡Pruébalo, mechita! ¡Dale, chita! ¡Sáquale el chamuco! ¡Dale, dale! ¿De qué te toca a ti? ¿De huevito, ah? ¡A el chile? ¡A el chile! ¡Mírala! ¡Ay, no más! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Venga, le mordisco! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, mordisco! ¿Cómo estamos con el güey? ¡Eh, je, je, je! ¡Estamos pasando la energía, güey! ¡A la energía, no! ¡Estamos pasando la energía! ¡Pregue la mordida del güey! ¡Eso no, perrío! ¡Como quiera le dio bien! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Canelo! 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 ¡No, güey! O sea... ¡Eso es Canebrio! La idea es ver si se pueden acabar uno, pues yo creo que sí se lo van a acabar, güey, o sea... ¡Sí se lo van a acabar! Sí, la verdad, entre cuatro personas... Entonces viene desatado, ¿no, pues? Yo quiero ver cómo te lo tuneas, perrío, ¿eh? ¡No, es cuesta madre! Que se aviente este... ¡Ah, cómete ese, sí te lo... ¡No! ¡Ay, ya lo ha pagado! ¡Ya lo ha pagado mi compadre! ¡Sí llego con el... ¡Gordo! La rata siempre quiere ver cómo tuneas tú un taco, un burrito, compadre, ¡ahí te va a tocar! El de huevito, güey. ¡Gordo! Dale una mordida al huevito. ¿Verdad, papa? ¿No te lo vas a acabar, güey? No, 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 no. La boca está bien grande, güey. De una mordida, yo sé. Y nosotros y el chico le decimos, ¿Cómo andamos para uno solo? Está bien caliente. Pues está bien, perrillo. Como es de yeso, compadre. Como es de harina, es de yeso. ¡Juris! ¡Juris! ¡Oscar! 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 ¡Viscoso, pero sabroso! ¡Viscoso, pero sabroso! ¡Oscar! ¡Megale, mordisco! ¡Megale, mordisco! ¡Mordito! ¡Ay! Compadre, mira. Yo así sin nada, compadre, porque el de puro huevito se ve bien rico, mira. Míralo. ¡Juris! ¡Juris! Oye, se me dice que con lo que se cae esta raza, puedes pedir otras dos tortillitas, ¿verdad? Sí, güey. No te va a quedar ni ganas de pedir yogui, no mames. Estoy viendo que está ahí grandote. Ya empiezo a creer que si es el de los más grandes de Monterrey, o si no, que es el más grande, güey. Hay unos grandes, como el de... ¿Lucas? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está este Hugo Sánchez? Ese está grande, pero... O sea, no tanto como este. Pero aquello que tiene es que está gordo, porque este está muy grande y viene empachado también. El de burger, este vato, es la mitad de ese, pero bien pachor. Sí, güey. Este es el doble grande. ¿Qué tal está, güey? Está bien pasado, lanza la papita a la papita. Está muy bueno. Bueno, mi gente, vamos a comer. Ahorita regresamos. Hay que disfrutarlo, vamos a ver si se acaba el burro o no. Me sorprendió cachito porque, mira, no desapareció nada, güey. No desapareció nada, güey. ¿Qué pasó? Yo veo como que tiene más hambre la cachita. Mirale, a ver si se lo acabaron. ¿Qué? ¿Vamos por el otro o qué? El otro eh, nos ven ya en el otro. ¿Cómo se siente, la neta? ¿Cómo andan? No, no, ya no vi en pool, la neta. Ah, pero... A mí ya me dio sueño, ya me callé de peso, ya me callé de peso, es como el del puerco pero más salvaje Si llenaste carnal, si llenaste, no, neta si bueno, también, no te queda otro pedazo No hablas, no hablas pero nomás hablas para chiva Oye no, es que la verdad si también llenadores carnal, con uno también tuvimos nosotros, mira, está sobrando uno, güey, la neta está bien grande Con uno, los guisados también ven, los guisados están otro rollo, otro rollo, menos de Dios, están muy buenos Y la neta si están muy buenos y súper grandes, la neta si están bien llenadores, de uno comimos también cuatro acá a este lado, güey No, están tamañoscas De neta si están bien, bien grandes, güey Está bien reportado, compadre, está grande y bien reportado y el guisado está bien rico, la verdad Las cocas de medio, compadre, y bien heladitas ¡Salud! 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 Antiguo fue con Cheve y ahora con Poca Comparé las servilletas, compadre las servilletas, bien cuadraditas El salero también, está bien salado ¡Ay, qué bruto poca licero! No, mi gente, todo al 100, la neta todo al 100, deben de echarse la vuelta ¿Van a pedir algo más? ¿Alguien va a pedir algo más? Oye, no sé si ya lo dijeron, no lo escuché, pero las otras estaban muy buenas, cabrón Tenían su sabor, estaban en su punto, güey Está en su punto, no pica, pero está bien Enchulaba, ni enchulaba, ni acá, pero sabía bien buena ¿Cuáles son las palabras que quiere decirle a toda la banda ahí que la está viendo? Sí, pues muchas gracias a ustedes por haber venido a probar aquí los burritos Y aparte le doy las gracias a todos mis clientes que a diario, gracias a Dios, vienen a comprarlo Ya tengo una tradición ya de 30 años, que ya vienen muchachos con 2, 3 hijos Que ya ni los conozco, que estuvieron aquí en la escuela Y que decían, aquí les compramos los burritos y ahorita vienen con 3, 4 hijos O sea, que venían desde chiquitos Que bueno, que bueno Gracias a Dios aquí seguimos Muchas gracias a ustedes, doña Male Está muy rico a las trabajadoras de aquí, a todo el team de doña Male Este, gracias por atendernos, todo muy rico, todo muy bien Bien, o sea, bien accesible, 100 pesos el burro, no mames, comen 3, 4 personas Está súper barato, está con madre Yo creo que merecen un aplauso a mi comadre ¡Uno! ¡Varios! ¿Cómo lo siguen ahí Cachita? Cachita 4, Olirulgansta, y en Facebook Cachita con doblea Ey, 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 un saludo para mi mamá que regresando a León no me va a reconocer porque voy a llegar golpe ¡Cachita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aca, está en buenas manos, doña! Diga tú lo gordita, te vas a regañar porque no ha ido a la escuelita ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya decía! Va a regañar, ha ido a la escuela ¿Qué es así Cachita? La mestra ya sabe que yo me enfermo ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Te imaginas ¿Y tú, güero? ¿Cómo fue mi madre, en ahí por la calle? ¿Vos a ir al cancion más? Sí, ¿vos a ir al cancion más? La calle llora Un pedacillo, un pedacillo La calle llora La escuela de la calle Desde cachorro vagando Por eso me he enseñado La familia va primero Los códigos contados se respetan desde cero Y pa' todo el que quiera venir a decir Opinar de mi vida Solo no digas Saque la pluma y escriba Estamos bien por eso no busquen salida Banda pirata de San Andrés Somos la calle, somos la ley Y hacemos lo que queremos Lo saben De la cuna hasta la tumba Si soy nunca cambié Gracias a todos los que se quedaron hasta el final nuevamente Suscríbanse, activen la campanita Ya vamos a llegar a un medio millón Ya saben que los queremos mucho Y nosotros somos La invasión de Big & Facho Los amamos, saludos Chau 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 Gracias por ver el video.